¡Yo! 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 Hoy vamos a hacer la prueba de producto más extrema en la historia del Perú. El nuevo Galaxy Watch Ultra está hecho con titanio de grado aeronáutico y tiene una certificación de resistencia de nivel militar. Y hoy vamos a ponerlo a prueba con el apoyo de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú. En la Fuerza de Operaciones Especiales entrenamos en las condiciones más extremas para dominar técnicas de combate y rescate con inserciones desde aire, mar y tierra. ¡Briadir! ¡Resete, señor! Por eso hoy vas a formar parte de un día de entrenamiento junto a los alumnos del curso de operaciones especiales. ¡Están listos! ¡Sí, señor! Esto es súper exigente y recién es el calentamiento. No sé si voy a llegar al final de este video. ¡Suscríbete! 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 Estoy extremadamente cansado Entre las pistas de obstáculos El buceo El pantano Y el reloj sigue aguantando La batería dura Pero como no sé Yo creo que no llego Pero como el reloj sigue y sigue Es realmente sorprendente Lo que hacen los alumnos De operaciones especiales Y esto lo hacen Todos los días El día ya casi acaba Pero aún me queda hacer una cosa más ¿Están listos? ¡Están listos! Lo hice Lo hice Como ven El Galaxy Watch Ultra Ha aguantado de todo Agua, arena, lodos, golpes Y sigue con batería Pero, digo, por hoy ya no hay más Muchas gracias por ver esta La prueba más extrema que se ha grabado en Perú Y nos vemos en el próximo video ¡Victoria, retorno! ¡Victoria! ¡Victoria, retorno! ¡Victoria! ¡Victoria, retorno! ¡Victoria! ¡Operaciones especiales! ¡Vamos WIL de UNC, presidente señor! ¡Brigadier! ¡Presente, señor! Continúe con sus actividades ¡Presente, señor! ¡Bresente, señor! Gracias por ver el video.